La luna Hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Y yo te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo De pronto nos rodó el silencio Y nos miramos fijamente uno al otro Te muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba y ya te imaginaba así Y yo te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo 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 Te amo